El diario oficial de la Comunidad Valenciana publicó el jueves el estudio de viabilidad económico-financiera de la nueva estación de autobuses de Segorbe para su información pública. Se trata de un trámite necesario para la licitación del proyecto y la posterior ejecución de una nueva estación que mejore las condiciones del servicio de autobús y evite el tránsito por el centro de la población. Según explicó el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, en la reunión mantenida el miércoles con el alcalde de la localidad, Rafael Calvo, el proyecto se financiará mediante la participación del sector privado y supondrá una inversión de 860.000 euros. El estudio de viabilidad económica-financiera nos lo hemos basado en los servicios que dará porque va a haber una cubierta para los autobuses, marquesinas, va a haber una zona que contendrá una cafetería y sobre todo nos hemos basado en el número para ese estudio económico-financiero, en el número de usuarios de la línea. La ejecución de esta obra se enmarca en el Plan de Inversiones con Participación Público-Privada anunciado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a finales de 2010. La estación estará dotada de una zona para el embarque y parada de autobuses. Asimismo, el proyecto contempla la apertura de un tramo del vial de acceso que se urbanizará dentro de las actuaciones enmarcadas en la construcción de la nueva estación de autobuses. La terminal evitará los problemas de tráfico existentes en la actualidad en el municipio. En lo referente a la concesión, se realizará por un periodo de 20 años en los que la empresa concesionaria deberá hacerse cargo de su mantenimiento y obtendrá todos los derechos de explotación de la terminal. El plazo de las alegaciones será de un mes a contarles del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.